24 de septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes, San Gerardo Sagredo, Nuestra Señora de las Mercedes. Patrona de los presos, una antigua tradición narra que en el año de 1218 la Esma Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos. San Pedro Nolasco, apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort, fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes. La palabra Merced quiere decir, misericordia, ayuda, caridad. Esta comunidad religiosa lleva muchos siglos ayudando a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces aracenos. Desde el año 1259 los padres mercedarios empezaron a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, la cual está muy extendida por el mundo. Recordemos que a quienes ayudan a los presos les dirá Cristo en el día del juicio. Estuve preso y me ayudaste. Todo el bien que le hiciste a los demás, aunque sea a los más humildes, a mí me lo hiciste, Matt. 25-40. San Gerardo Sagredo. Mártir. Es de origen veneciano. Nació cerca del año 980. Fue monje benedictino, obispo y evangelizador de Hungría en Buda, Buda y Peste están separadas por el Danubio. Fue encargado de la educación del hijo del rey santo y unificador de Hungría. Fue lapidado y lanceado por los bárbaros hecho mártir el 24 de septiembre de 1043, junto con otros cuatro obispos. Parte de sus reliquias están en Hungría, otra parte en la Basílica Santa María la Mayor de la isla de Murano en el Golfo de Venecia. Fue lapidado y lanceado por los bárbaros hecho mártir el 24 de septiembre de 1043, junto con